Si, osea Pero eso pasa siempre Osea, es que por desgracia A ver, en el roleplay Siempre va a pasar una cosa, vale En el roleplay Siempre va a pasar Que siempre hay Arcos principales y arcos secundarios Vale Y por desgracia Y así lo digo, por desgracia Funciona en su mayoría así Siempre Siempre va a haber Siempre va a haber un personaje Que va a conocer todo el mundo Y va a haber un personaje que va a ser Algo ¿Sabes? Por ejemplo, Robert En ese servidor Lo conoce a todo el mundo Todo el mundo Así que era Era un comodín Y al mismo tiempo Una cruz En ese aspecto En ese aspecto Tenéis el comodín de Eh, que Conozco a tal O soy amigo de tal O soy, ¿sabes? La compañera de tal Y con eso te abría muchas puertas Sí, no, pero Venom A eso A eso súmale Vale En creadores de contenido Vale Súmale Un pequeño apartado Que somos La gente que tenemos Pues personajes Los cuales Interesa tener cerca Vale Cuando vuelva Cuando vuelva Venom Seguimos La charleta Parada para Anuncio ¿Qué? Vale Sigue subiendo El jesucani volador Hostia Cuando te pusiste con Con el gifi Me acuerdo Que había un coche A medio hacer En taquillas Ahora escucho, vale Que a eso Vale, a eso que has dicho Súmale La gente que teníamos un personaje que merecía la pena Tener cerca En los robles Ya sé porque Porque tenía dos de gentes O cosas así Claro, ese era mi personaje Mi personaje era Mierda, me he equivocado de botón Te hago un tío ¿Para? Porque O sea, Robert, para que te hagas salir Claro, ahí está la cosa Porque yo Yo en ese momento Empecé a subir números justamente por eso Porque O sea, interesaba Interesaba ver el punto de vista De un personaje Liante ¿Sabes? Un personaje que se entera De todo Que está en todo También eso me generó Muchos problemas Porque Porque No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que sufrí un MG Del copón En esa época No tío, pero Eso es una cosa que me molesta ¿Vale? Porque claro En todo lo que estuve roleando En todo lo que estuve roleando Compararon a Robert Con Siete personajes Y simplemente fue porque Robert Pues lógicamente Es una persona humana Como todos nosotros Y tiene un montón de facetas Así Claro Por eso digo En plan O sea Sé por qué lo dices Pero también Pero Da la casualidad De que hace poco Justamente hablé De eso Así que me viene Como anillo al dedo Para Para Ejemplificar Lo que me refería Cuando lo conté Y es eso O sea La gente con números Han llegado a crear Según qué personajes Según qué personajes Los cuales O tienen más carisma O tal Pero Pero Los Los rasgos Son literalmente Es un personaje Que hace tal Y ya está ¿Sabes? Robert era Que yo creo que es por lo que interesaba también Justo lo contrario Robert Tú lo veías Y era una persona ¿Sabes? Tenía sus Sus problemas Tenía su Su pasado El cual le afectaba realmente Tenía todo Tenía su ética Y la cumplía Y la cumplía rajatabla Sin romperse En ningún momento Eran un montón de cositas Un montón de cositas Que Que molan Que me molan mucho Y que no son comunes De De ver Vale A ese le tengo que hacer una carga Ah, pues no Lo mato de una Y me dio cierta pena Que Que joder, tío Al final es eso O sea Nació para morir Y Y murió Porque me dio tremendo Ataquito de ansiedad ¿Sabes? O sea, sigue vivo Pero El que casi la diña Soy yo De De la ansiedad Que me dio Ya A ver Yo Yo mi idea Mi Mi idea Es No, no O sea Yo cuando digo Mi personaje No me refiero En El servidor Al final Yo Yo cuando Cuando tengo un personaje Hasta que no muera Ese arco de personaje Para mí Se mantiene ¿Sabes? No, 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 no O sea Es un servidor Que entramos todos Por las coñas O sea Ahí no había filtro Ahí no había filtro Y de hecho Por eso Por eso hubieron Muchos problemas No, 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 no A mí me han pasado Cosas muy parecidas En servidores Con wildest O sea Y sabes perfectamente Que la excusa Que la excusa de wildest No entra Pero se está muerto ya Matarme ha sido un error El error fue fiarme de ti Encefalonia Saliste de esa isla Con vida Gracias a mí El culto te quería muerta Sí, eso sí En un 30% sí ¿Dónde están? Ay, qué pena Que nadie continuase El como Para el comes ¿Cómo? Eh, el 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 Comando Claro O sea No, pero es que sabes Cuál es el problema Muchas veces A ver, somos humanos ¿Vale? Y aquí Aquí Vamos a ser Vamos a dejar de ser Tan sanguinarios Por una vez Al menos yo En lo que voy a hablar Y voy a dar Una pequeña Lanzafavor Para explicar esto Somos humanos Todo el mundo Hemos cogido cariño A alguien Y todo el mundo Meteríamos las manos En el juego Por al menos Una persona Aun sabiendo Que nos van a fallar Porque Todo el mundo Todo el mundo Nos va a fallar Tardo o temprano Ya que Ningún Ninguna persona Es perfecta Pero claro ¿Qué pasa? Cuando Esto lo englobas A un sitio Donde a lo mejor Hay 100 personas Diarias Yo no estoy diciendo De hacerlo ahora Estoy diciendo A lo largo De los años En algún momento Que En algún momento Siempre Siempre ha habido Ese momento O sea Si no quiere Si no Venom Mi consejo Es que vayas A un psiquiatra Porque a lo mejor Tienes un problema Más serio De lo que parece Es Es humano En algún momento Da igual No sé cuántos años Tienes Pero en algún momento Has tenido que confiar En alguien Como para decir Hazme caso Que en eso Sé bastante bien Pero en algún momento Yo no estoy hablando De Eso es bueno Joder A ver Yo en toda mi vida Solamente Hubiese puesto La mano en el fuego Por una persona Y antes De esa persona Nunca lo hubiese puesto Por nadie Siempre llega Una persona Así ¿Vale? Siempre Da igual Ah Yo no Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando De videojuegos Yo estoy hablando En tu vida O sea En tu vida cotidiana Claro Claro Yo estoy hablando En general O sea A mi XXPPXX Me la sopla Como si se muere mañana No 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 O sea Mira Era para poner el ejemplo Ahora Era para poner el ejemplo Claro Por eso te he dicho Por eso te he dicho En plan Joder Pues Si en tu vida Has tenido esa sensación Hermano Ve al psiquiatra Porque ahí Ahí hay un problema ¿Eh? Porque eso no es humano Soy Hitman Joder Peor Hitman Al menos Tiene algo De sentimiento En Algo En sus armas Si Por ejemplo No pero Eh El ejemplo Que quería poner Era en eso Todo el mundo Tenemos a una persona Así Que pasa Cuando Cuando mezclas A un montón de gente Que va a estar juntos Durante muchos meses Siempre va a haber Alguna persona Por probabilidad O sea Es matemática Siempre va a haber Una persona Que va a cogir Cariño A otra persona Es probabilidad Y ahí ya tienes Un problema Porque en cuanto En cuanto Pilles confianza O cariño A una persona Ya no vas Ya no va a ser A la mínima Espadazo Va a ser un A la mínima Le llamo la atención Un poquito Sabes O a la mínima Le llamo la atención Pero no voy a hacer mucho O a la mínima Le meto un permaban De una semanita Y eso pasa Eso pasa Porque Porque el 90% Somos un normales Hablando claro Y Y confiamos 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 Y Tío al final La hostia Te la llevas Si 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 Pero es que Pero es que hay gente Que no lo hace No no Yo tampoco me callo O sea Yo a la mínima Que Que alguien La lía O hace Cualquier gilipollez Lo suelto De hecho Aquí está Paula Te lo voy a decir Que cada vez Que hace algo Conmigo se me ha llegado Hasta enfadar Por lo directo Que soy Porque es que A mi me da igual Quien seas Bueno Depende de lo que digas Depende de lo que digas Ahora Claro a ver Yo 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 es que Llevo años Bueno Llevo un año Concretamente En el cual llevo Esto Que Diel Cimentazo Si Yo cuando Yo cuando Me lo dijiste Te lo dije Bien claro Joder Y de hecho Voy a parar esto Para decirlo Bien claro En directo Textualmente Le dije Joder Pues con quien Te has ido A juntar Porque Literalmente Yo A mi es que Yo lo siento A mi me da igual Y lo siento Pero me da igual Si una persona La caga No voy a ser Menos duro Porque Todo el mundo Tiene más problemas Y si no soy duro Vas a tener Más Problemas Hola Barney Casandra No te parece Extraordinario Estamos tan cerca De los dioses Que casi siento Apolo Como te ha ido Con el penor Luego te lo cuento En privado Quien es este Un peregrino Sin más Acaba de ver Al oráculo Tuve que preguntarle Si es tan glorioso Como dicen Bien Lo es Me ha dejado Con más preguntas Que antes El oráculo Fue así para ti Decías la verdad Es realmente La lanza De Leónidas Quizás Te haya mencionado Te agradecería Que fueses Un poco más Discreto Es que Parecía Que le interesaban Las leyendas Como a ti Creía Que os llevaríais Bien ¿Cómo? ¿Así que conoces Mi lanza Con solo mirarla? Tú no eres Un peregrino Sin más No hay nada En Delfos Que sea lo que parece Ni siquiera yo Soy Heródoto Un contador De historias O eso era La guerra Nos lleva A extremos Impensables Eso es verdad ¿Por qué Estás ocultando Tu identidad? Vengo en nombre De un hombre Muy poderoso De Atenas Nos hemos propuesto Terminar Con esta guerra Dijiste que la pregunta Que tenías Para el oráculo Era personal La guerra Lo es Barnabás De modo Que buscabas El consejo De la pitia Para terminar La guerra Así es Pero En eso Se ve algo extraño Guardias en cada esquina Gente rechazada Así me conocéis Pero Como haga esto Ya no me conocéis No pareces muy convencido De la fiabilidad De la vida ¿Qué te dijo? Le pedí Que me mostrase Cómo podía Acabar Con la guerra Ella dijo La primavera No debe extrañar Al invierno Pues acude Con la muerte Cuanta sabiduría No entiendo nada Pero por eso Ella está ahí dentro Y nosotros Aquí fuera Reconozco una amenaza Al oírla Pasaste demasiado tiempo En Cefalonia Esta cola es ridícula Siempre acude tanta gente Para ver a la pitia No se trata de gente Sin más Cada ciudad envía Sus teoros Sus embajadores sagrados En busca de consejos Que favorezcan a su pueblo La pitia No solo da forma Al destino De los individuos Sino de todo El mundo griego Imaginad El poder Que tendría Alguien capaz De controlar Las profecías Iba a hacer un chiste Pero Las controla Ahora Pues claro Iba a hacer un chiste Iba a rematar el chiste Pero Hay mucha seguridad Delfos Delfos no es como Algunos dicen Por ahí ¿Ha sido siempre así? Esto era antes Un lugar abierto Y acogedor La guerra Lo cambia todo La gente Acude a la pitia Por motivos políticos Y las profecías En tiempos de guerra Suelen desempolvar Emociones Violentas Será mejor Que no desenfundes Tu hoja Derramar sangre En Delfos Se considera Un insulto Apolo Y el castigo Es severo Joder pues Tengo que hacer Preguntas a la pitia Pero ¿Qué cola? Seré una anciana Para cuando llegue A ella Es una broma Pero si llevas Encima más hojas Que un bosque No he venido En busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas Se desmadran Será culpa tuya Barnabas ¿A qué impresiona Tanto como te había dicho? ¡Ay! Mantén la distancia Pero si te estás acercando tú Assassin's Creed Farinha Me agrada He venido a ver a la pitia Solo los elegidos Por la luz de Apolo Pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar Poniéndote en fila ¿Acaso tengo pinta De guardar alguna fila? No 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 ¡Eres tú! ¡La de mis visiones! ¡La niña de la montaña! ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. Te vi mirar hacia otro lado en causos. Tomaste una decisión por miedo a una enfermedad desconocida. Y murieron inocentes. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Por favor. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niña de la montaña. El culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te va a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta. La vidia no hablará más este día. No me pienso ir de aquí sin respuestas. La verdad es que sí. ¿Todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Ella sabía... ¿Quién era yo? Es Lapitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeña en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Ah, vale. Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Que se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Tienes 21 para 20? ¿Y eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... Protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Claro, es que ha dicho yo al revés. Yo qué sé. Tú sabes más sobre la Pitia, Tito. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia.